El 1965, en plena Guerra Fría, la isla Amchitka, en las Aleutianas, es escogida por la Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos para hacer pruebas. Durante un periodo de siete años, el gobierno realizó tres detonaciones a gran escala. El primero, llamado Proyecto Long Shot, fue para ayudar a los científicos a diferenciar entre la actividad sísmica natural y la producida por detonaciones nucleares. Se cavó un agujero de 700 metros y se depositó un dispositivo nuclear de 80 kilotones en el fondo. La explosión alzó la tierra 4.27 metros. El segundo proyecto se llamó Milrow, más de 12 veces más poderoso que Long Shot. Milrow es un dispositivo nuclear de un megatón. Su propósito es saber si la isla resiste una explosión tan poderosa. La isla resiste el impacto y prepara el camino para el siguiente proyecto, la última gran explosión, llamada Kaniken. Su propósito es probar el misil antibalístico Spartan de 5 megatones. El impacto registra 6.8 grados en la escala de Richter y es 400 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Levanta la tierra a 6 metros sobre el suelo, provocando deslizamientos de tierra y abriendo grietas en los caminos. La onda de choque se siente a 37 kilómetros de distancia.